Esta mañana de Porteva se da por cumplir la compañía de Tricimotos 20 de octubre, 7 años como institución. A la ciudadanía del cantonio de Puerto López primeramente le damos las gracias por ser parte de nosotros el día a día, ocupar nuestras unidades y darle, nosotros como compañía queremos darle un buen servicio a cada uno de ustedes, esperando que confíen también en nosotros, para ambos así darnos la mano de esta transportación que es la que mueve la economía en Puerto López. La institución está comprendida de 39 socios y solo que vamos a hacer la confraternidad hoy aquí en esta mañana de Porteva. Para nosotros es algo especial porque hoy cumplimos 7 años de vida institucional como compañía de transporte en Tricimotos aquí en Puerto López, prestándoles el servicio a la ciudadanía y bueno, es una mañana de Porteva donde todos vamos a disfrutar un rato ameno. Muy contentos, lo hemos organizado nosotros mismos ahí a base de todos y con la colaboración de todos, todos los dirigentes y todos nosotros estamos presentes en este acto.